El CENID este 10 de diciembre conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, hito proclamado por la ONU hace 71 años. La doctora Vilma Núñez de Escorcia lamentó que aún persista la violación a los derechos de los nicaragüenses. Prácticamente que con nuestro trabajo hemos sentado prácticamente la base para lo que todo el mundo, todo el pueblo de Nicaragua espera, que es justicia, justicia y no más impunidad. Justicia que va a llegar cuando definitivamente venzamos el primer obstáculo para la misma, como es la permanencia en el poder del dictador más sangriento, del dictador más perverso y más cruel que se ha instalado en Nicaragua. Y entonces, si él se ha apoderado de la justicia que debía de venir, del poder judicial que ya no tiene independencia, sí estamos sentando la base con esa documentación paciente, sistemática, que a veces no se ven los resultados de inmediato, a veces no son noticias, a veces no los captan los medios de comunicación, pero es prácticamente el aporte para que un día reine en Nicaragua y se pueda hablar de justicia transicional, se pueda hablar de verdad, justicia, reparación y nos sirva precisamente para que no haya más repetición. Que la gente es la principal, es la sujeta de sus derechos y sabe cómo defenderlos. La mejor defensa de los derechos humanos no es la que hace ningún organismo, no es la que hacemos nosotros y eso siempre lo habíamos dicho, sino la que hace la gente cuando conoce su derecho y sabe cómo defenderla. Por eso a nosotros nos parece inconcebible y no lo aceptamos cuando algunos sectores dicen aquí ya no existen organismos de derechos humanos a nivel nacional, o solo existe uno, o solo existen dos, no. Aquí hay un pueblo entero que se ha convertido en autodefensor de sus propios derechos. Lamentablemente, en lo que a esto se trata, podemos decir que estamos en dos Nicaraguas. En dos Nicaraguas, los que definitivamente estamos buscando cómo defender los derechos humanos o defendiendo los derechos humanos de los nicaragüenses y aquellos que los están violando y aquellos que los están instrumentalizando. Porque el día de hoy va a haber una descarada y sinvergüenza de ninguna clase de instrumentalización del tema de los derechos humanos. Eso es lo que hacen los delincuentes, apoderarse prácticamente de los símbolos y de las luchas de sus víctimas. Al final, el CENIT, en conjunto con diferentes organizaciones, realizaron un plantón en donde hubo presencia policial y una vez más no les permitieron la salida del hotel en donde estaban reunidos. ¡Libertad! 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 ¡Libertad María Zapata.